Robinson López, campeón nacional sub-23 de la ruta, bienvenido a Revista Mundo Ciclístico. ¿Cómo está todo para esta Vuelta de la Juventud? Bueno, muy buenos días. Bueno, hemos venido preparando muy bueno las carreras. Hemos corrido Vuelta al Valle, Anapoima, Fusa. Bueno, creo que vamos muy bien con el equipo. Vamos muy fuertes. Entonces, bueno, vamos a hacer una buena Vuelta a la Juventud y estamos haciendo una buena preparación. ¿Cuál ha sido la clave para evolucionar tanto? Bueno, ser muy disciplinado, muy fuicioso y entrenar bastante. Hemos venido trabajando mucho, cogiéndonos confianza en las carreras aún más. Y bueno, vamos a ganar esa Vuelta a la Juventud, vamos a perderla bastante. Y con toda, con todo el equipo. ¿Cómo analiza el recorrido? Bueno, el recorrido está muy fuerte, tiene bastante loma. Bueno, yo creo que nos va a favorecer mucho los boyacenses. Bueno, creo que toca ir a pelearla ya que terminó en nuestra tierra. ¿Rivales a cuáles ha visto? Bueno, los rivales está por ahí Cristian Muñoz, los de Medellín. Bueno, y unos cuantos que se me escapan en este momento. ¿Y su equipo cómo lo ve? Bueno, mi equipo está muy fuerte. Hemos tenido unos corredores muy fuertes. Está Adrián, Wildy, bastantes. Estamos muy fuertes. ¿Objetivo personal? Bueno, objetivo Vuelta a la Juventud. Y ahí después miraremos qué llega. Muchas gracias, Royce. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.